¡Wooow! ¡Oh! ¡Ja ja ja ja! ¡Sey, nuestra amiga! ¡No les dolerá! ¡Será genial! ¡Qué gran día! Recuerdo cómo pasó... ¡Son los mejores! Y yo también... ¡Ah, sí! Yo igual. Como si hubiera pasado ayer. Suficientes caricaturas. Termina tu desayuno. Y corre al autobús. Pero, papá... ¡Olvídalo! ¡Debes ir a la escuela! ¡Anda! El día se sintió normal. No sabíamos. Lo normal se había acabado. Hola, nerd. Ah, tú otra vez. ¡Oye! Se la pasan peleando. La verdad, eras un nerd. Y tú, eras un matón. Siempre fue así. Boba, el nerd. Pollito, el que se creía genial. Y yo, la amiga de todos. Les gustara o no, solo eres incomprendido. Y tú, una perdedora. Parecía otro día normal de clases. Luego, algo extraño pasó. Esto es raro. Mi abuela ya debería de estar aquí. Ni mi mamá. Ni mi papá. Lo presentimos. Algo pasó. Y teníamos razón. Mi abuela tuvo un ataque al corazón. Mi papá tuvo un accidente. Y mi casa se quemó con mi mamá adentro. Todos murieron el mismo día, casi al mismo tiempo. De pronto, estábamos solos. Pero tuve suerte. Mi mamá trabajaba en Playtime Co. Ya no tenía una familia, pero tenía a dónde ir. Ay, pequeña. No puedo imaginar cómo te sientes. Ella era una gran mujer, de las mejores científicas de la fábrica. Y por eso, queremos ofrecerte un hogar, en nuestra nueva guardería. Tenía dudas. Algo no estaba bien, pero no tuve de otra. Bien. Gracias. ¡Alto! Iré si ellos vienen conmigo. Era poco, pero mejor que a las calles. Bueno, descansen. Buenas noches. Como sea. No era fácil acostumbrarse. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Abuela! ¡No! No podíamos olvidarlo. La fábrica intentó ayudarnos. Esto les ayudará. Descansen. Hijo, ¡ayuda! ¡Ayuda! ¡Papá! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ayuda! Pero, ¿qué? ¿De dónde saliste? Tranquilo. A dormir. Pero, no quiero. No puedo. ¿Dónde estoy? Te veo triste, amigo. Por supuesto. Mi papá se fue. Lo sé. Te puedo ayudar. ¿Reviví en dolor? ¡No! Conozco otra forma. Prometo que no volverás a sentir dolor. Mira. Tómalo. Tómalo. Y serás igual a mí. ¿Por qué debería? Si te transformo, podrás olvidar. Papá. Yo. ¡Un juguete! Bienvenido, amigo. Me siento... Mejor. Claro. Es lo que mereces. Piénsalo. ¿No todos lo merecen? ¡Claro! Salvemos a los otros. Pollito. ¡Ah! ¡Buenos días! ¡Ah! ¡Buenos días! No hubo una tercer voz. Ah. Ese peluche no estaba ahí. Ven. Vayamos por él. ¿Crees que se lo... ¿Llevaron? No. Debe estar jugando en otra parte. Sabes. Lo escuché hablando solo la otra noche. Solo imaginas cosas. Todos hemos tenido pesadillas. Oye. ¿Qué hace el pollito mirando por la ventana? ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? ¡Shh! No grites. Esto es bueno. ¿Seré... ¿Un juguete? Sí. No lo sé. Suena... Aterrador. Tal vez al principio. Pero los juguetes no sienten ese dolor. De la muerte. Ahora no puedes morir. Y tampoco tus amigos. ¿En serio? No perderás a tus seres queridos nunca más. No puedo. Bien, bien. Bien, bien. Lo haré. ¡Buenos días! Pero nadie respondió. ¿Chicos? ¡Chicos! Voy a buscarlos. Quise ser valiente. Salí a buscar a mis amigos. Sin éxito. ¿Dónde están? ¿Y si les pasó algo malo? ¿Y si ya los perdí? ¿Ahora sigo yo? ¿Por qué? ¡Ayuda! ¡Sigue nuestras voces! Tranquilos. ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Lo hiciste! Ah... ¿Qué? Siempre confiamos. ¿Qué son? ¿Qué pasó con mis amigos? ¿No nos reconoces? ¡Somos tus amigos! Pero... ¿Cómo? ¡Puedo mostrártelo! ¡Te mostraré el camino! ¡No hace falta que grites! Solo quiero ayudar. ¡No! ¡Sé nuestra amiga! ¡No te dolerá! ¡Y será genial! ¡No quiero ser como ustedes! Sé que no comprendes. Pero lo harás... muy pronto. ¡Vamos! ¡Guau! ¡Me siento... ¡Genial! Somos... ¡Familia! ¡Somos una gran familia feliz! Una gran familia. ¡Feliz!